El porvenir, habrá de cubrir, tu marcha a triunfar, vamos a la lucha, vamos viejo Atlanta, que siempre mi aplauso, te habrá de alentar. La para, ahí está, no cae otra vez para el seguidor, le pegó al arco, y ataca la 1-2, no, por la izquierda para Kiro, borra Kiro, no va a mandar el centro, me gusta, me gusta, me gusta, dale Kiro, la manda al centro, viene el centro, se corrió el pollo para atrás, y la saca Tristán Suárez, no entendió la jugada. Segovia, engancha para México, González, viene el segundo, le va a pegar a él con el engancha, en el que me pierde, para arriba, y la pelota, mira, lo aprovechamos. La pelota, mira, lo aprovechamos, y la gancha, para el Kiroga, y lo va a mandar el otro lado, nueve minutos, uno a uno el partido, recibe Kiroga, le toca para México, González. La pelota, engancha, 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 sigue el mágico, el 3, sigue, gran jugada, toca la engancha para Chico, el mal es peor, al coño. Viene, mandó el centro para atrás, para ahí quedó, cabezazo, y la pelota, y casi la engancha. Sigue Chacanes, jugó por la derecha, gran jugada de Taco, va a mandar el centro, le roba a Erco, que pegó otra vez. Sigue Chacanes, jugó por la derecha, y la pelea, y la pelota, y la pelota, y la calza, al coño. Sigue Chacanes, jugó por la derecha, engancha, y la pelota, y la pegó, y la que tocó, y la para arriba, y la peor, y la pegó, le pegó. Le quedó al chaqueño, le pegó... GOOOOOL... GOOOOOL... Atranta el Chaco, el Chaco entró por la derecha, la midió, le pegó de derecha, al palo derecho de Conectani, y dice que atranta a los 26 minutos del segundo tiempo, le está ganando el Tristan Suárez, 2 a 1. Está derogado a Conectani, pegale de moquillada, viene, le va a pegar, viene para Loli, la aguanta, la para, le pegó al arco, ahí hasta Juan Conectani, la para el Colombia, de la tarde, el arquero viene para Quiroga, que está militado, va a venir, se abrió mucho la pelota, el número 11, la aguanta Quiroga, la para, la línea se le escapa, se va afuera, le saca el arco. Viene al cuarto, ay, Justito, la tocó Ercoli, pero corre Girantino, la saca, Antone está... Vamos adelante, viene para Parisi, Parisi va a tocar para Loli, no señor, sale la marca de entre dos, entre tres grandes, Parisi toca la rápido, viene para Soriano, Soriano para Parisi, que va para Soriano, viene para Loli a la derecha, viene para Loli, la para el petizo, va a mandar el centro, me gusta vender cuarto, viene Loli, mando el centro arriba, y la saca de cabeza, Justito, Ercoli. Viene para Loli, que va, que va, que va, va a mandar el centro del primer avión, se entró a Parisi, no le escapó la pelota, se le fue. Don Erick, hoy te metieron acá, entras como suplente, o entras como titular? No, no, entro como suplente, un galón. Ajá, que portales de Atlanta vos? Sentimiento bueno. Gracias. ¿Qué fue el partido? Ahí vieja, hay que ganarlo, oye. Qué bueno. Está bien. ¿Qué le pareció el partido? Blojo, blojo para... Raro, no? Porque Atlanta no hizo nada en el primer tiempo, y en el segundo tiempo fue un vendaval. Sí, exactamente, el primer tiempo jugamos bien, creo que hasta, bueno, el empate fue una sorpresa casi, parecía que no podían hacer nada, y en el segundo tiempo salieron dormidos, pesados, no sé, sinceramente en el segundo tiempo nos hicieron precio. Bueno, le agradezco mucho, señor. Bueno, muchísimas gracias. Y no hay que perder la esperanza, eh. No, no, seguro. Esto es un partido nada más, eh. Sí, seguro, seguro. Venimos y ahí alentamos lo que podemos. Gracias por todo. Sí, gracias por todo. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Bueno, no hay que perder la esperanza, eh. No, no, no. ¿Malo? Malo. Con todos de nuevo, buena. Bueno, para mejorar. Gracias. Chao, gracias, eh. No, que ustedes no lo crean. No, no. Esta señorita es una policía de la provincia. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo acá? Bien. ¿No hubo problema? No, no. Hay que hacer lo que hace el presidente, eh. ¿Cómo? Hay que hacer lo que hace el presidente que grita mucho, eh. Esa es una cosa. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Romy. ¿Dónde vivís? muchas gracias